En este caso es el corralón central que está en el Senada, en el centro de la ciudad, que nos quedó chico. Lo vamos a llevar a la ruta, enfrente de la montonera, donde el lugar va a ser cuatro veces mayor. Hacer un corralón después de más de 100 años, un corralón nuevo, un corralón moderno, un corralón que pueda cubrir la demanda de lo que es un municipio que está activo. Se van a construir más de 10.000 metros cuadrados de galpones. Esta es una etapa del nuevo corralón municipal, con fondos propios como los que estamos haciendo, todas las obras que venimos haciendo. Una nueva licitación pública para lo que va a ser la recuperación de la cabecera del Ike. Va a haber 60 delimitadores espaciales, lumínicos, que van a remarcar de alguna forma todo este gran espacio. Es un espacio de contemplación en donde no va a haber ningún elemento que obstruya la visión de lo que es la esplanada en sí misma. Se va a recuperar casi 2.800 metros cuadrados de adoquinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!